¿Qué onda mi gente? Por aquí estamos en un día domingo a las 2 y 55 de la tarde. Vamos a ir a inspeccionar a ver supuestamente dice que hay partido hoy domingo. Vamos a ir a ver qué onda, va investigando a ver si es cierto. Y pues nos vamos a quedar un ratito ahí viendo cómo está el ambiente. Así que acompáñenme. Bueno mi gente, así se ve ahorita en nuestra ciudad de Yuwaiki. Pues bien opaco. Bien niveloso. Acaba de caer en la tormenta mi gente. De respeto. Por aquí. Vamos a enfocar aquí lo que es. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, nos encontramos en lo que es el boulevard de nuestra ciudad, ¿verdad? Una mata de dinero por ahí. Aquí estamos. Vamos a ver si es cierto que están jugando. Yo no creo, pero... Más va de cerciorarse por uno mismo, va. Estamos llegando a lo que es la gasolinera Boston Gas. Ahí estamos, mi gente. Pues aquí nos encontramos en el cementerio. Vean cómo se ve, señores, bien nivelinoso. Ya vamos llegando a ver si es cierto, si están jugando, si no, pues yo digo que no, ¿verdad? Pero... Vamos a ver. Cómo está el mate por otro lado. Ya digan, no venimos. Pues como pueden ver, mi gente, creo que es falsa noticia. No hay nadie. Pues el portón está abierto, pero... Así como está el clima, no creo que hayan venido. Bueno, acaba de escampar. Pero, vamos a ver cómo está el ambiente aquí. La cancha. Pues aquí está el cementerio general de Yuko Aikin. Vamos a enfocar un poquito. Bueno, miente. Dicho y hecho, aquí estamos. Y por lo visto, pues... No hay nadie. Está listo. Es peligroso, si no. Dejemos por aquí. Vamos a enfocar a ver cómo está aquí. La cancha, vean. Ahí estamos. Bueno, mi gente, no olviden suscribirse, dejen like, compártanme. Presionen la campanita para más videos. Así está la cancha ahorita. En nuestro terruño. En nuestro terruño. Bueno, ya saben. Se me pidan. Pórtese bien. Y nos vemos hasta el siguiente. Adiós.